BANDOLERO BANDOLERO, BANDOLERO, BANDOLERO Fui un bandolero, bandolero, bandolero Hago dinero como un bandolero BANDOLERO, BANDOLERO, BANDOLERO Fui un bandolero, bandolero, bandolero Hago dinero como un bandolero He vivido para estar muerto A los traficantes yo secuestro Yo no hablo, yo demuestro Calla, calla, soy inmortal Soy difícil de matar La vida da vueltas como el Dragon Khan Todos hablan mucho, pero ¿dónde están?